Lucho Bermúdez nunca dejó de crear. Hoy su obra almacena cerca de 1200 canciones, además de 600 desconocidas o inéditas. Su capacidad le permitió componer canciones en una diversidad de géneros que van desde el bolero hasta el mapalé. Pasando por el pasillo. La cumbia, el porro, la gaita, el fandango, cha cha cha, tango, torbellino, vals, danzón, sonsonete, joropo, puya. Y creando sus propios ritmos, como el patacumbia y el tumbazón. Sus 100 años de nacimiento nos recuerdan el valor de su obra, que se hace universal porque puede ser perfectamente interpretada por bandas sabaneras y de pueblo, pero a la vez por refinadas orquestas sinfónicas y filarmónicas del mundo entero. La música de Lucho Bermúdez es inmortal porque sus melodías unieron al país en las pistas de baile. La música de Lucho Bermúdez porque sus cumbias alejan la tristeza y la muerte y, en cambio, nos inundan de alegría. Porque sus cantos vienen a nuestra memoria cuando alguien en cualquier parte del mundo nos pregunta ¿Y usted, de dónde es? Y siempre respondemos Pues de Colombia, mi tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida El maestro Lucho Bermúdez le cantó a Santa Marta, a Barranquilla, a Medellín, a Cartagena, a Tolugo, a Taganga, a San Andrés, a Bogotá, a Cali, por supuesto, a su amada Carmen de Bolívar. Así que, qué mejor oportunidad que en este, la celebración de nuestro Día de Independencia, hacerle homenaje a este gran colombiano, el maestro Lucho Bermúdez. Fue ejemplo de constancia, de perseverancia, pero un detalle muy especial que tienen en cuenta sus biógrafos Es que el maestro Lucho Bermúdez siempre estuvo muy a tono con la época que le tocó Claro, y fue pionero en muchas cosas Pionero en los programas de televisión, en la radio, en grabación Un hombre visionario Con su talento, Lucho componía, arreglaba, dirigía la orquesta y tocaba con maestría el clarinete y el saxofón Sus capacidades le abrieron las puertas del reconocimiento internacional Y su música fue grabada y oída con éxito en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, México, Cuba Latinoamérica no tardó mucho en contagiarse de su música Fue entonces cuando el mundo entero bailó la cumbia colombiana De todas maneras la lucha fue grandísima, pero luchamos para imponer lo que teníamos Celia Cruz, la guarachera de Cuba Tito Puente, el rey del timbal Damaso Pérez Prado, el hombre del mambo Benny Moré, el sonero mayor Ernesto Lecuona, el maestro cubano Y muchos otros artistas manifestaron su admiración Y le ofrecieron sus propias orquestas Para que Lucho las dirigiera y grabara sus canciones Se calcula que Lucho Bermúdez grabó cerca de 300 discos A lo largo de medio siglo Sus canciones quedaron registradas en cintas magnéticas, discos de vinilo y acetato Así como también en discos compactos Lucho Bermúdez acompañó la evolución de la industria fonográfica colombiana del siglo XX Pero a la vez, su fama lo llevó a ser pionero de los programas musicales de radio y televisión colombiana Y con el tiempo a ser reconocido como el músico más importante del país Hecha al estilo del director de orquesta más popular de Colombia Lucho Bermúdez Su creatividad no se detuvo Y con admirable versatilidad Arregló muchas de sus canciones Añadiéndole al formato de su orquesta Instrumentos sinfónicos Como violines, violas, cello, oboe, contrabajo, flauta, corno y tuba Dejando un valioso legado de partituras sinfónicas Y redimensionando con genialidad su música Yo vi un punto de apoyo para esa música Yo creí, me imaginé, que trabajando en esa música Llegaría algún día a ser algún personaje dentro de esa música Continuamos con este espectacular concierto en homenaje al maestro Lucho Bermúdez No sin antes agradecer a nombre de la Presidencia de la República Y del Ministerio de Cultura A la Universidad del Cauca por haber facilitado este gran escenario La música del maestro Lucho Bermúdez sigue viva entre nosotros Sus composiciones más emblemáticas son interpretadas por viejos, por jóvenes, en pueblos, en ciudades, en Colombia, en el extranjero Y en el corazón de los colombianos agradecemos al maestro Lucho Bermúdez Que hizo sonar nuestra cumbia desde México hasta la Patagonia Y para cerrar con broche de oro Les tenemos una gran sorpresa A los asistentes al Coliseo Tulcán de la Universidad del Cauca Y también a quienes han seguido esta transmisión a lo largo de la tarde de este 20 de julio En los canales nacionales, locales e internacionales y también la radio Vamos a dejarlos con más de la música del maestro Lucho Bermúdez Queremos que perdure, que las nuevas generaciones la conozcan Y la disfruten como lo hicimos y lo hemos hecho millones de colombianos Gracias por acompañarnos ¡Arriba! 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 Arma y querida, tierra de amores Hay luz y el sueño ¡Arriba! 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 ¡Y primavera siempre en tu suelo Bajo tus soles llenos de arboles Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios raros Como la fiebre de sus montañas, la llevan ellas dentro de los gjordeos de placeres, de luz y alegría, de bellas mujeres, carmen, tierra mía. ¡Vamos! ¡Ella se voló a la ventana! ¡Arriba! ¡Oye, Cristina, camilla, coge baile, coge baile! ¡Anda! ¡A la fiesta de la matrona, hay balancita moviente! ¡Ay, no más! El toro peollo salta a la arena y el máscobante se encuamedona. Cuando la gente llama la tía, les corren los versos y los colores. ¡Oye, oye! Los ojasos engañadores nos asesinan como culpables. ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo dice el barro! ¡Denuncia, alegría, de lindas mujeres, carmen, tierra mía! ¡Elián Paz! ¡Oye, Paili, venganme en casa! ¡Arriba, papayana, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ir a más! ¡Vamos a ir a más! ¡Anda! ¡Anda, gente! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Baza! ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 tina ¿Quién tiene los ojos verdes? Tina, 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 tina ¡Ay, bella y dulce como miel! Tina, 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 tina De la cabeza a los pies Tina, 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 tina ¡Ay, bella y dulce como miel! ¡Ahora sí coloquen las banderas arriba! ¡Ahora sí coloquen las banderas arriba! ¡Ay, bella y dulce como miel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cay, hogar! ¡Arriba! ¡Estoy hablando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto es Colombia! Los días te hiciste grande con el furón de tu noche La América toda canta la oración de tu historia Vemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cántame esta noche viviré Como hacia tierra querida No, 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 no Colombia, tierra querida Mi cantante cantando yo viviré Colombia, tierra querida No, 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 no Colombia... ¡Tierra querida! ¡Tierra joya! La Ncience force ¡Arriba! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Combia! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que viva Colombia y señores! ¡Que viva Colombia y señores! ¡Que viva el maestro Lutro de Rube! ¡A esta gran orquesta! ¡Al maestro Col! ¡Al maestro Col! ¡A esta gran orquesta, grande, esta sinfónica! ¡La orquesta del maestro Lucho Bermúdez! ¡Y aquí nosotros, los cantantes, nos merecemos también un aplauso bien fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Colombia! ¡Ese aplauso es para ustedes! ¡Y para ustedes también! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso Colombia! ¡Arriba! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! Pues así quedamos, con el espíritu arriba. Como se dice en el argot popular, mi querida Judit, el que quiera más, que le piquen caña. Estamos seguros que ustedes, todas y todos, han disfrutado con mucha intensidad este bello espectáculo musical que ha tenido el valor adicional de que ha sido protagonizado por nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes de Colombia que participan en todos estos proyectos musicales, estos proyectos de baile, estos proyectos de edad que han sido estimulados por muchos sectores de la sociedad, por el sector privado, pero también, como le corresponde y tiene que ser así, por el Estado Nacional a través del Ministerio de Cultura, de las Secretarías Departamentales y de las Secretarías Municipales de Cultura, con el entusiasmo y el apoyo de centenares de miles de seres anónimos, hombres y mujeres, maestros, músicos, compositores, arreglistas, coreógrafos, luminotécnicos, sonidistas, pedagogos que dedican, sin que nosotros nos enteremos jamás, todos los días de su vida, a trabajar con estos niños y niñas que son ciudadanos en formación y que han estado hoy en el centro de la atención de todos los colombianos a través de esta transmisión especial con ocasión de la festividad del 20 de julio. Se dan la oportunidad, Carlos, también para hacer un reconocimiento a RTBC, al canal institucional, a toda la gente de CTV, que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares y hacer todos estos enlaces que ustedes han visto componen la transmisión en la cual estamos desde las nueve y media de la mañana. Inicialmente con el desfile militar que tuvo lugar en San Andrés y Providencia, posteriormente con el concierto y ahora iremos al Congreso de la República. Los colombianos sabemos que el 20 de julio tiene una significación en el sentido democrático para un país. Es el día en que se instalan las sesiones ordinarias del Congreso de la República, lo que en el lenguaje que todos conocemos se llama la legislatura. Cuando hablamos de que el Congreso de la República comienza sus actividades el 20 de julio, queremos decir que comienza uno de los períodos de esa legislatura. La legislatura se divide en dos períodos. Y este día, el 20 de julio, que es el cumpleaños de la Nación, que es el Día de la Independencia, es el día seleccionado para que el Congreso de la República comience su gestión. Siempre y habitualmente en este acto de instalación del Congreso de la República.